Mujer le ha lavado el cerebro a mi hermano, Kerly, imagínate, los encontré bailando el taxichurro. ¿Taxichurro? ¡Qué asco! Y la huachafita me trató muy mal, y mi hermano en vez de defenderme también me trató mal a mí, Kerly. Ahora voy a estar solita y mi hermano me va a abandonar. No, amiga, tranquila, tranquila, eso no va a pasar. Sí, me voy a quedar sola. Tranquila, tranquila, mira. ¿Algún problema, señorita Wilkinson? Madrecita, madrecita, estoy sola en este mundo. ¿Podría repetirme lo que ha dicho, señorita Wilkinson? Que estoy sola en este mundo, madrecita. ¿Me parece o ha estado usted bebiendo? ¿Yo? ¡Pero si es más que evidente! ¿Qué ha bebido? ¿Vodka? ¿Whisky? ¿Ron? ¿Visco? ¡RC! ¡Dios mío, tráfico de bebidas espirituosas en mi universidad! ¿Qué tomó? ¿Qué bebió? ¿Quién la hizo tomar? ¡Confíese! O empiezo a hacer una requisa salón por salón. Ahora mismo, dígame. El alumno Juan Gabriel González Pachas me obligó a tomar vodka. Soy inocente. Señorita Briana, ¿declara usted bajo juramento que este delincuente juvenil le dio a beber vodka sin su consentimiento? Sí, madrecita. El alumno Juan Gabriel González Pachas me dio a beber vodka puro. ¡Sin vergüenza! No, 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 madre. Parece que hay una confusión. Briana estaba muy triste porque se había peleado con su hermano. Entonces el novio de mi esposa la vio y... Estoy escuchando lo que... Esto que es inaudito, infame, herético. Sin ningún juicio de por medio, lo declaró usted culpable de incitar a beber a una inocente joven. ¿Sabe Dios con qué intenciones? Revenida madre, no puede hacerme esto. La universidad le da a usted la oportunidad de escoger entre la expulsión o un castigo ejemplar. ¿Por cuál se decide usted, González Pachas? ¡Vamos! Ya que no tengo opción, voy a escoger el castigo ejemplar. Es la primera vez que un estudiante de esta prestigiosa universidad escoge el castigo ejemplar. Muy bien. Caerá sobre usted todo el peso del castigo ejemplar. ¿Se puede saber en qué consiste el castigo ejemplar? Por incitar a beber a una joven e indefensa alumna, el alumno Juan Gabriel González Pachas recibirá el castigo ejemplar. Caminará desde el campus universitario hasta su casa en ropa interior. Y recibirá el castigo que merece, el rechazo y el repudio de todos por este lamentable acto de corrupción. ¡Vergüenza! 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 ¡Vamos todos! ¡Vergüenza! 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 Bueno, la que se va sin que la voten, regresa sin que la llamen. Hola, casita. ¡Raz, dos, tres, hop! ¡Raz, dos, tres, hop! ¡Raz, dos, tres, hop! ¡Raz, dos, tres, hop! ¿Qué hacen de mi casa? ¿Y ustedes? ¿Dónde están Johnny y mi esposo? ¿Qué? ¡Raz, dos, tres, hop! ¡Oiga, contesten! ¡Estoy preguntando quiénes son ustedes que hacen en mi casa! ¡Raz, dos, tres, hop! ¿Qué te rius? ¿Qué? Oye, pollos hervidos. ¿Qué hacen aquí? ¿Espanish? Ah, no. ¿English? No. ¿Francis? No. ¿Niet? ¿Niet? Uy, no, estos par de desteñidos no son de acá. ¿Qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arranquen, ya! ¡Arranquen! ¡Go, go, go! ¡Go! Un momentito. No sé nada de Johnny ni Lucho. Me fui y no tuve noticias. A lo mejor se fueron a vivir a otro lado y les alquilaron la casa a estos. ¡Claro, caramba! ¿Dónde? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está? Mamá, ¿por qué me dejan con todas las maletas? Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¡Hija, estos cruz le han hecho algo a tu pareja, Johnny! ¡Cirle! ¡Misha! ¿La conoces? ¡Sí! Pero al chico no lo conozco. ¡Verhuelta! 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 ¿Y eso? ¡Verhuelta! 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 Hasta siento voces en mi cabeza que me gritan vergüenza. ¡Verhuelta! ¡Verhuelta! No, 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 Charito. No es la voz de tu conciencia. ¡Verhuelta! 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 ¡Ya fue suficiente! ¡Ya fue suficiente! ¡Ah! 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 ¡Vergüenza! 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 ¿Qué haces, Calato? Es una injusticia. Yo no hice nada. Es una injusticia. Yo ni es una injusticia. ¿Mamá? ¡Regresamos! Tienes que darme explicaciones. Primero, ¿por qué esa gente te grita vergüenza? ¡Segundo! ¿Quiénes son estos chupetes de leche que no eran español? Mamá, lo primero fue un injusto castigo universitario. Lo segundo, ella es Misha y Sasha. Mis invitados. ¿La chir le conoce a la gringa? Sí. Yo no necesitaba a una chica para sacarle celos a su pericotita. Deja que yo le explique. ¿Misha? Mamá. Ella es mi esposa. ¿Y te casaste? ¿Por qué no me avisaste? En realidad, fue algo... bastante repentino. ¡No estuve en el matrimonio de mi hijo! Mami, tranquila. No puedes culparlo. Además, tú decidiste irte. Mírelo por el lado positivo. ¡Es una rusa! Bueno, sí. Así mejora el González, ¿no? Hay un pequeño detalle. ¿Y él es su hermano? Mami. No está nada mal. A ver, quita. A ver. Te aporta, ¿eh? Te aporta. Ay, bueno. Mis hijos casados con dos rusitos. No me desagrada la idea, ¿eh? No, no, no. ¿Y son parientes de algún zar? Zar, zar, zar. Zar, zar. Zar, zar, zar. No es su hermano. ¿Entonces? ¿Saya? Es su novio. ¿Cómo que es su novio? ¿Te casaste con una chica que tiene novio? No me han dejado explicarles. Mamá, Misha y yo estamos casados. Pero solo por un tema de papeles. Ella me ayudó con el tema de Micaela para poder sacarle celos y poder regresar. Y yo, bueno, la estoy ayudando para que no la deporten del país con los papeles. Ellos dos son unos rusos muy necesitados. Yo los estoy ayudando para que salgan adelante. Ah. ¿Tú los estás ayudando? Sí, es... Es como una labor social. ¿Y quién te va a ayudar a ti? ¿A mí? ¿Para qué? ¡Para salvarte! ¡Vaya golpesa que te voy a dar, estúpido! ¡Muchacho, miércoles! ¿Cómo se te ocurre casarte con esta Misha? ¡Mi Misha! ¡Cállame, Misha! Oye, uno se casa para beneficio propio, no para beneficio de otros. Mamá, mamá, mamá. Escúchame, escúchame. Si bien estamos casados, nos podemos divorciar. Es solo por un corto tiempo. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera! No es así, pues, son buenas personas. ¿Tú cómo sabes, ah? Si ni siquiera entiendes el idioma ese. Uno lo presiente, mamá. O sea, uno se va unos días y esto se convierte en un desastre. Todo se derrumba sin mí. Por eso he vuelto. Para poner orden en esta casa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le vas a dar una oportunidad a mi papá? Sí, Johnny. Mi mamá me dijo unas palabras muy lindas en Inca. Me dijo, mi familia es un desastre. Mi marido es un tramposo mediocre. Mi hijo no va a llegar a ser nada nunca en la vida. Pero son mi familia. Y los quiero. ¿Ya ves? Porque yo, en el fondo, tengo mi corazoncito. Para que sepas. Mi papá se va a poner muy contento. Ya, ya, ya. Pero tienen que ser méritos. Méritos para unir otra vez a esta familia. Estoy seguro que él va a dar todo de sí. Se va a comportar de la mejor manera. ¡Abrazo de pata! Hijo, hijo. Bárbara nos va a ayudar con la demanda. Bárbara. ¿Ah? ¿Qué tan rápida eres corriendo? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ven aquí, Barbie vieja foraja! ¡Barbie! ¡Ven! ¡Ven! ¡Barbie vieja basura! ¡Barbie vieja basura! ¡Gracias!